Compresión abdominal o maniobra de Hemlich La maniobra de Hemlich o compresión abdominal es un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio bloqueado por un trozo de alimento o cualquier objeto Veamos diferentes casos de asfixia por atragantamiento muy común, dos estudiantes En la maniobra de Hemlich se debe apoyar el puño por encima del ombligo debajo de las costillas y comprimir tres veces Gracias a que nuestro estudiante no se encontraba solo y estaba con amigos, se salva de este accidente Pero veamos que ocurre cuando el estudiante se encuentra estudiando y solo Tras los primeros signos y síntomas del atragantamiento, nuestro estudiante se asfixia Se pone nervioso, se desespera, busca ayuda, pero en lo más profundo recuerda que otra de las formas de la maniobra de Hemlich Es recostarse sobre una silla y comprimir su abdomen para producir presión y así poder eliminar el objeto, el caramelo que está obstruyendo su vida El caso 3, nuestro estudiante después de sufrir el atragantamiento pierde el conocimiento Al revisar a nuestro paciente encontramos que tiene obstruidas las vías El primer paso es hacerlo sentar, ubicar los brazos, colocar el puño debajo del ombligo Y comprimir durante tres veces hasta que expulse el objeto de la obstrucción Ante un atragantamiento salva a una persona aplicando la maniobra de Hemlich y enseña a otros este proceso ¡Suscríbete al canal!